Y ahora a las 18 y 12 le damos la bienvenida a Ariel Bermúdez, diputado provincial de CREO dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y precandidato a Renovar la Banca. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, Antonio? Un gusto estar acá en Radio Horizonte. Muy bien. Bueno, por ahí no nos vemos mucho, a veces nos mandamos algún mensaje. ¿Sos de recorrer todos los medios o algunos vas, otros no vas? Soy de hablar poco ahora en campaña, un poco más. Pero por lo general cuando me expreso soy a veces la voz del Intendente, entonces soy muy medido en cuanto a lo provincial. La voz del Intendente, el espacio del Intendente se llama Arriba. Arriba Rosario. Arriba Rosario, después se ha extendido a algunos lugares. Sí, como Vera, hemos ganado la ciudad de Vera, por ejemplo. Y en el que en algún momento era Arriba Santa Fe, cuando se pensaba también en la visión provincial. Así es, cuando iba a ser también el gobernador. Dionisio Sarpín, en la cabeza de lista, ¿es la persona que más expresa esa participación? Mirá, nosotros tenemos una postura en cuanto a Dionisio de que es el único que le ganó al quinerismo en la última elección junto a Lozada. Desde el año 83, que no le ganábamos al peronismo o al quinerismo en la provincia de Santa Fe. Es una persona de la producción, una persona que al espacio político que quiere ganar la gobernación le incorpora lo que es el norte. Y bueno, necesitamos más voces para defender Rosario. Así que yo voy número 3 en la lista de Dionisio Sarpín. Más 3, sí, sí. Y bueno, acompañamos esa lista para llegar al Congreso. ¿Varias listas en Unidas para cambiar de Santa Fe? ¿Cuántas en total? Y fuertes hay 4. Está Corral, Bonfatti, Clara García y nosotros. ¿Y en total? Y en total, no sé, había dos más, me parece. Estaba Cáceres seguro y otra persona más que no sé cómo sea. Sí, el doctor Mondino, que va con Malaponte. Ahora, muchas listas en todos los espacios. ¿Esto es positivo o negativo? Esto es positivo, que la gente tiene derecho a participar y que la gente lo elija. Pero por ahí hacen que las boletas sean muy largas y bueno, hay gente que después no pasa al final. ¿No hay aquí una suerte de, cómo podemos decir, de acuerdos subrepticios por parte de aquellos que manejan el poder en la provincia o en la política, si uno quiere, como para decir, seamos participativos, propongamos la participación de todos, incentivémoslos, como en un momento donde la gente cada vez detesta más la política y algunos políticos. ¿Cómo para hacer esto horizontal, que parezca horizontal y participativo? Si usted conoce quién maneja la política, no hay más jefe, digamos, así que está todo muy diverso en distintos espacios. Claro. No hay más un Lipchee dentro de nosotros que... No hay ni reos excluyentes. Claro, creo que lo que cambió en la provincia de Santa Fe es eso. No hay más un Reutemann o un Obey que manejaban del lado del peronismo o un Lipchee o un Wiener del lado del frente progresista. Entonces eso hizo de que está más compartido y regionalizado el poder. Claro. Bien. Unidos para cambiar Santa Fe es una suerte, diría los analistas, de cachol pori. Partido atrápalo todo, movimiento atrápalo todo, tenés. Desde los sectores más de izquierda, si uno quiere, Partido Socialista, hasta la UCD. Bueno, socialismo no sé si de izquierda o de Charete. Bueno, está con el Charete. Está con el Charete, con Dualde. Bueno, pero históricamente centro izquierda. Sí, nosotros también somos centro. ¿Ustedes se definen? Creo centro. ¿Centro? Sí. ¿Por qué no? No hay que ponerse colorado en lo que es cada uno. Bien. Ahora este armado que hemos logrado en la provincia de Santa Fe tiene una alternancia en el poder que creemos que podemos llegar al poder para cambiar la provincia porque nosotros como Rosario nos sentimos desprotegidos de Santa Fe y la Nación. Dijiste centro, no dijiste centro izquierda. No sé, yo no creo. Digo, porque vos venías del alfonsinismo. El alfonsinismo por ahí se definía como centro izquierda, ¿no? Que cambió la gente, ya no vota muchas ideas, sino vota personas muchas veces con una idea. Creo que la boleta única permite que la gente pueda votar distintos frentes también. La boleta sábana como en el país, la verdad que es horrible porque vuelca a gente que se va sumando a un candidato. Y bueno, creo que la gente está cansada, la gente no llega a fin de mes, la gente está en otra cosa. Estos días se va a tomar para elegir y bueno, seguramente cuando tengan que elegir, por ejemplo, el intendente Rosario, si entra dos minutos al cuarto oscuro se va a dar cuenta que tiene que votar a Pablo Javky. Eso es así, tiene que votar a Pablo Javky. Yo creo que sí. Yo creo que la gente se va a dar cuenta que defendió a Rosario, que la provincia lo dejó solo, la Nación lo dejó solo y que dos años de pandemia, donde me acuerdo con el megáfono de Pablo en la cola de un banco defendiendo a los jubilados para que no se enfermen, creo que eso somos nosotros, somos gente de carne y hueso, que caminamos la calle, que vivimos acá, que nos criamos acá, que fuimos al colegio acá, que nuestro hijo se cría en la universidad acá, o en los colegios acá, y este grupo político no anda armado como otros candidatos y quiere dar la oportunidad a una persona como Lozada, que es una persona que viene fuera de la política, pero que trae un aire fresco para poder cambiar lo que es la política y lo otro ya fracasó. Ahora Lozada ya le ganó a Pujaro, ya le ganó a Corral, ya le ganó a Clara García, junto con Mascarpín. En la elección anterior a Senador Nacional. Está, ahora en un momento te voy a preguntar sobre la interna de Lozada Pujaro, pero, a ver, desde el advenimiento de la inseguridad, que algunas fechan más tarde, otros más temprano, pero digamos que los intendentes de Rosario no los tocaba el tema, de alguna manera, o le rebotaba o no le entraban las balas. Era el mismo gobierno, Antonio. Era el mismo gobierno. Entonces el gobernador era más que cubría al intendente Rosario y traía a la policía cuando le pedía al intendente o la intendenta. Pero lo digo en el sentido de que la seguridad, que es un tema provincial, no tocaba a lo municipal porque la gente no lo veía al intendente parte de ese problema. Sí, pero llegó un momento que... ¿Hoy pasa algo diferente o no? Lo no totalmente diferente. Las víctimas como Loden, que va con las víctimas permanentemente, entra a la municipalidad y nosotros reclamamos junto a ellos. La gente va a reclamar al intendente porque lo único que está presente. El gobernador no está en San Rosario, no viene a Rosario. Eso es verdad, ¿no? Entonces nosotros somos... Es reutemista en eso, espero. Nosotros somos gente que somos igual que cuando éramos pibes, digamos, ponemos la cara todo el día, estamos al lado de la víctima, cuando hay un problema estamos, a veces lo podemos solucionar o no, pero siempre estamos y siempre tenemos la respuesta de estar al lado de la gente. Nosotros ningún consultor nos va a manejar por inteligencia artificial y nos va a decir a dónde estamos y a dónde no estamos. Vamos a estar al lado de la gente, vamos a estar en los barrios. ¿Pasa con algún candidato eso? Muchos, muchos. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Y muchos le van diciendo qué tienen que hacer, qué tienen que decir. Andá a un debate, cualquier debate que vos veas va a ver que... Le dan el guión. Le guionan y meten palabras, no tienen más sentimiento. Carolina Lozada es una persona que tiene sentimiento, ¿eh? Que yo veo que cuando van los almuerzos nuestros, que agarra un pibe, agarra una mujer, que le dice a la mujer, no sé qué hacer con mi pibe porque está tomando droga y no sé dónde mandarlo. Ella remanentemente le hace dar un teléfono y se ocupa y después nos pregunta, che, ¿le hablaron a la mujer esta? Eso es lo que yo sentí con Carolina, que es parte, siente la política desde otro ámbito pero igual que nosotros. Otros creo que no tienen sentimiento. Yo estoy convencido que algunos no tienen sentimiento. Ajá. ¿El militante radical la ve cercana a Lozada o lo ve más cercano a Maxi Pujaro? Cercano en el sentido de afinidad, de compartir algún estilo de vida si uno quiere. Independientemente de lo ideológico. Esto de ir al radicalismo es nuevo, ¿no? Porque Maxi se quería poner muy amarillo. Era más amarillo con chumpitadas, todos chicos que vienen de otra metodología que el radicalismo. Que le han hecho mucho daño a veces en sus comentarios o en sus diálogos y después no se lo aguantan en el sentido cuando le devuelven la munición gruesa que ellos tiran en los portales o a una mujer como Carolina que quiere participar. Permanentemente están poniendo plata en las redes sociales para hacerle daño y cuando se enojan esas personas que vienen de otro lado, que vienen con una voluntad diferente. Y bueno, entonces tenés que aguantar lo que viene. Y a veces el problema que tienen este grupo de gente es que ya fracasaron, que la paz y el orden fracasó peor que ellos y que la política en general no pudo solucionar el tema de seguridad. No es una culpa de uno o de otro. Nosotros perdimos un gobierno por eso. Maxi Pujaro es culpable que perdamos el gobierno contra el peronismo. Vino la paz y el orden y no pudo arreglarlo. ¿Cómo ves la provincia? En este sentido, una provincia donde uno habla incluso con referentes de otros partidos y te dicen, Perotti en el tema productivo acertó, pero el tema de la seguridad no lo pudo resolver, que fue su principal eslogan. ¿Cómo ves vos la provincia hoy? Ya casi poco de terminar, en pocos meses de finalizar la gestión Perotti. Perotti quiso gobernar con muy poquita gente en un gabinete. Tres o cuatro no pueden gobernar en una provincia como Santa Fe. Entonces, al no tomar determinaciones, los ministros, en un montón de cosas, se fue demorando todo. Él y el séquito, digamos, ¿no? Él y el séquito, siempre. Sí, tiene un ministro muy ordenado, donde se pobran los sueldos permanentemente bien, pero el problema es que después ponen plata a plazo fijo cuando la gente está pasándola muy mal. Entonces, ese orden que tienen en las cuentas hace que no tenga, con la realidad no se pueda manifestar. Y bueno, entonces vos tenés, qué sé yo, acá pasamos desde la sequía que tuvimos hasta humo en la isla y no pudo solucionar absolutamente nada. Creo que, aparte, yo creo que le pasó algo muy importante, ¿no? Había mucha expectativa en cuanto a su formación, dónde se había formado, cómo se había formado, cómo había sido intendente antes, cómo fue Estados Unidos a formarse, y eso no se reflejó en su gestión. Claro. La vara estaba muy alta. ¿Qué es lo que preponen ustedes, por ejemplo, desde la lista y desde el espacio para intentar mejorarla? No sé si encontré la solución, porque la seguridad es un tema complejo, pero ¿qué es lo que proponen ustedes? Porque ya hasta ahora lo propuesto fracasó. Que fracasó porque no quisieron hacerlo, digamos, ¿no? No pudieron, no quisieron. Acá el delito se está manejando en siete barrios, barrios muy puntuales, con familias muy puntuales. Desde la cárcel es donde amenazan a la gente. Ahora, ¿cómo puede ser que la justicia, la policía, lo meta a precio y desde una cárcel con un teléfono te amenacen desde Chubut o desde Neuquén, donde sea, una cárcel federal, te amenazan a un ciudadano rosarino o empresarios? Eso es muy simple. Con una pequeña tecnología se puede solucionar. A esto que no conocen la idiosincrasia del rosarino, no conocen las calles. Tuvimos 10 jefes de policía en la provincia de Rosario, sin intervención del intendente. Llamamos a la Corte Suprema, pedimos juzgados federales, pedimos policía realmente que patrulle el territorio, y vos viste, ahora aparecieron un poquito más de patrulleros. Pero en el momento había 30 patrulleros para todo Rosario. Entonces, ese abandono que nosotros planteamos es el que no queremos más. Queremos una gobernadora rosarina, queremos un intendente rosarino, y queremos, sobre todo, Nación también que cambie, y no que te diga Alberto Fernández o Aníbal que te diga perdimos la batalla contra el narcotráfico, o Alberto que te diga no tengo presupuesto para mandar para combatir al narcotráfico al lado de Rosy que es santafesino. A esto agregale. Nosotros tuvimos un evento muy importante hace poquito. Un acto en la cancha de Newell, donde estuvo Messi, donde estuvo Maxi Rodríguez, te ponen una bandera de 500 metros en una tribuna con la figura de estos tres personajes, narcos, y nadie hace nada, no la pueden encontrar, no saben dónde están, ya esto es una burla para el rosarino. El correlato nacional de Carolina Rosada es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich que prácticamente propone la militarización de la provincia. Algunos incluso dicen relacionada a la DEA. ¿Es la mano dura la solución? Porque, o sea, si baja la fuerza como quiere Patricia Bullrich sería una suerte de militarización. Pero en este frente tenemos Clara García, Antonio Bonfatti y Fein, que están con el Chareti. O sea, votar a ellos están a nivel nacional con el Chareti, ¿están de acuerdo? El Chareti, sí, sí. Bueno, nosotros no tenemos candidato a diputado nacional en ninguna lista. El gobernador de la provincia no tiene ningún candidato a diputado nacional en ninguna lista. Y los intendentes tampoco. Ningún intendente tiene un diputado nacional en una lista. Así que primero vamos a resolver los santafesinos este 16. ¿Cómo nos arreglamos en Santa Fe? Y después veremos en la nacional cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelven las internas de ellos? ¿A ver quién gana? ¿Quién es el candidato único? Y seguramente apoyaremos al candidato que derima a la gente y elija. Y eso seguramente va a ver que hay distintas posturas. Porque bien como vos decís, ¿no? Según quién gane va a ser mano dura, no va a ser mano dura. Yo creo que el argentino necesita un cambio y ese cambio como sea va a ser posible. Es posible si hay un nuevo gobierno nacional y un nuevo gobierno provincial. ¿Qué es lo que proponen ustedes, Ariel, para la educación? Otro tema que tampoco ha podido o ha querido solucionar Perotti llegando a enfrentamientos muy duros con los gremios y llegándose a perder varios días, varios días de varios años. Bueno, primero el tema de la seguridad en las escuelas, ¿no? Lo que está pasando es algo horrible, algo terrible. Segundo, tercero, nosotros venimos con la universidad trabajando con Bartolacci, trabajando siempre codo a codo, vos lo sabés muy bien. ¿Y quién sería el ministro de Educación de ustedes? Nosotros vamos a la ciudad, no vamos a la provincia, lo tendrá que determinar la gobernadora. Seguramente hay varios candidatos que pueden ser del radicalismo, del rector, un montón de gente hay que puede ser. Ahora lo va a tener que determinar el equipo de la gobernadora. Nosotros vamos en la ciudad y vos sabés lo que nosotros pensamos sobre educación. Primero hay que tener una ley de educación que no pudo salir nunca de la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, bueno... ¿La relación con los gremios cómo debe ser? ¿Debe ser justa? ¿Debe ser a favor de los gremios? ¿Debe ser, si uno quiere, hasta, cómo podemos decir, controladora de los gremios? Yo creo que tiene que haber un nuevo sindicalismo en Argentina. Un nuevo sindicalismo que acompaña a los empresarios, que acompaña a los docentes, que acompaña. Que se pelee por el sueldo, por supuesto, como tiene que ser. Que es una hipocresía lo que gana un maestro o lo que gana un policía. Es una vergüenza. Tenemos que corregir esos temas como Estado, pero tiene que haber un acompañamiento para seguir todos juntos. No sirve un gremio que esté peleando con el empresario todo el tiempo o que esté peleando con los docentes, sino que tenemos que hacer al revés. Que tenemos que, entre todos, poner una propuesta y entender que ser docente tiene que ser un orgullo, ser policía tiene que ser un orgullo. Bien. Volviendo a la ciudad de Rosario. Sí. ¿Cuáles son los puntos que considerás más flojos o a recomponer de Pablo Javkin en el caso de volver a ser intendente? Creo que Pablo tuvo dos años de pandemia y tuvo que reconvertir todo su presupuesto a lo que fue la salud. Nos dejaron un agujero muy grande en la municipalidad de falto de dinero. Él no aumentó el presupuesto ni la planta. Ahorró mucho dinero y pudo hacer las obras que estamos viendo ahora. Porque si vos te das cuenta, Rosario es como que está revolucionada de obras, pavimentos, luces, plazas, que están fundamental. A veces nos critican el tema de la plaza, yo les digo que la gente recuperó un espacio público y vos vas a una plaza y 8 de la noche hay chiquitos que están todavía jugando. Y eso está bueno, como nosotros cuando éramos chicos, que la calle era nuestra. Entonces, ¿qué falta? Y un montón de cosas faltan, pero no podemos hacer sin un gobierno provincial afín donde lo que falta es la seguridad. ¿Qué se ha fallado como Estado en el tema seguridad? Está llamando a José Luis Giacometti, el segundo entrevistado, después lo llamamos. ¿Falló Pablo Javkin en tener una relación demasiado amena con Perotti? ¿Qué otra nos quedaba si nos defendemos de la plata del gobierno provincial? Un intendente no puede tener mala relación con el gobernador porque se cortan todos los pagos. Y la gente está primero. ¿De qué sirve que yo en la Cámara de Diputados le vote todo en contra al gobernador si después esa plata no llega al ciudadano rosarino? Habría que buscar un diálogo, como siempre pedimos. Ahora, hubo un antes y un después en la Cámara de Diputados con la muerte de Miguel Lech. Hubo un antes y un después. Un antes donde yo planteaba permanentemente consensuar proyectos, consensuar ideas, defender al rosarino, y había un grupo de gente que creía que iba a ser gobernador en muy poquito, entonces trababa todo. Y eso fue lo que cambió la relación después de la lamentable muerte de Miguel, que era un hombre fundamental para la política santafesina, hizo de que el poder se divida, como te dije antes, en muchos pedacitos. Y bueno, uno de los pedacitos es el intendente Rosario. Si ganan, estimo, convocarán a todos los sectores. Es lo que hacen los ganadores, o al menos se dice desde la letra. Por eso es una interna de un frente. Por eso es una interna de un frente. Si pierden, ¿se van a poner a disposición de los ganadores? No vamos a perder, pero nos vamos a poner, por supuesto, como siempre. Como siempre lo hicimos. Cuando Pablo perdió con Fein hace mucho tiempo, estuvimos a la par de Fein para ganar la ciudad. Así ganen las listas de Pujaro, digamos. Por supuesto. Yo creo que cuando se mezcla, digamos, el ataque este que tuvo Maxi contra una mujer, no estoy de acuerdo. La plata que ponen permanentemente en las campañas, usted lo ve, tampoco estoy de acuerdo. Es obsceno. Es algo obsceno. Es obsceno. Estamos de acuerdo, la gente está pasando mal. Y debería, esto lo digo públicamente, debería salir a explicar de dónde viene el financiamiento. Cada carter cestuple está a 300.000 pesos. Entre 250 y 300.000 pesos. Yo lo que te digo, Antonio, es que todo eso que vivimos permanentemente, la gente lo ve. Ahora, de ahí a que uno no acompaña a un candidato que va a entrar en un frente de una interna, hay un abismo. Lo que dice Carolina es, él ya fracasó. No va a ser mi ministro de Seguridad. No va a estar en mi equipo. Él fracasó como ministro. Quiero gente nueva. Y quiero gente que me acompañe a gobernar de otra manera. Porque si usamos a la misma persona, el mismo método, es el mismo resultado. Eso es lo que plantea Carolina. Vamos a lo nuevo. Ariel Almudio, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Antonio.